Bueno, pues ya parece que comienza la Navidad, ese periodo que tenemos entre que no nos toca una mierda en la lotería y tenemos que devolver las cosas que nos han traído mal los Reyes Magos. Bueno, eso nos llega a todos tarde o temprano, así que bueno, en principio, feliz Navidad, pasarlo bien, aprovechar este tiempo, bueno, pues para despejaros un poco, yo estaré aquí compartiendo con vosotros cosas como lo que vamos a hablar ahora. Momentos, esos momentos en los que más dinero se gana, hay que aprovecharlos a tope. ¿Cómo exprimimos un mercado alcista o un mercado bajista? En cualquier valor y en cualquier temporalidad, en los retrocesos. Pero hay mucha gente que piensa que es que lo que estamos esperando es una caída, un retroceso para comprar Bitcoin mejor o para comprar unas altcoins mejor. Esto no es verdad, que se da, cojonudo, pero no estamos esperando un retroceso por eso. Tened en cuenta que el trading, ¿qué es? En un 75%, 70%, psicología, tener las cosas claras, tener una buena planificación y no dejarte llevar. Lo más complicado. Y sin embargo, cabroncetes, no os lo ocurráis, no estáis trabajando eso y es lo primero que deberíais trabajar. Antes le he dicho otra cosa, pero bueno. Vamos a suponer que la hemos trabajado. El retroceso no es para comprar mejor, que si se da, como he dicho, bien. Es para nuestra tranquilidad mental. Si yo entro en un retroceso de un 20, de un 25, de un 30, de un 40% de Bitcoin, me es indiferente, no estaré bastante más tranquilo que entrando ahora mismo en una resistencia. Que estáis entrando todos como buitres. Lo que teníamos que comprar de Bitcoin, de Hall, ya lo hemos comprado. Es decir, si tú no has entrado al mercado todavía y quieres comprar para Hall, para largo periodo de tiempo, de verdad que no vale la pena, la espera. Compraré, compraré más caro. No importa. Si tú vas a hacer un trading, a medio plazo, un trading, tal, entonces sí, espera ese retroceso. ¿Por qué? Porque le vamos a meter castaña, le vamos a meter chicha y vamos a coger beneficios ¿para qué? Para alimentar ese Hall, ese ahorro. Lo que buscamos es tener más, ahorrar más. Entonces, ¿cuál es la historia? Que si yo, en un retroceso, tengo liquidez, porque siempre, ya sabéis, yo es algo que intento enseñar a todo el mundo. Tengo liquidez, esa liquidez la guardo. Bien retroceso de Bitcoin, lo compro. Comprar la caída no significa comprar toda la caída. Hay que aprender a comprarla. Si quieres aprender, ya sabes, a la escuela. Compro esa caída correctamente, o lo más correctamente que puedo. Ahí sí me puedo comer el coco, porque voy a un trade, a intentar sacar lo máximo que pueda. Y simplemente, retroceso. ¿Y cuándo vendo? Cuando pase el máximo anterior. Si no sé hacerlo, cuando pase el máximo anterior, vendo. Si ha caído Bitcoin un 20%, ¿qué voy a ganar? Pues, como poco ese 20%. Seguramente será más. Ya sabéis que cuando retrocedemos, cuando hay que recuperar, hay que recuperar. Si yo retrocedo un 50% de un valor, tengo que recuperar un 100%. ¡Ojo! Ahora bien, seguramente no voy a comprar ese 20% completo de caída. Por eso digo un 20%. Entonces, pero si lo saco, ¿vale? Si sé medir bien, si sé adaptar y sé en qué mercado estoy y conozco las herramientas, seguramente lo voy a vender mejor que ese máximo anterior. Pero simplemente con esas operaciones, a lo largo de los retrocesos que tiene Bitcoin o cualquier valor en su mercado alcista o bajista, porque se ha podido aprovechar en los dos sentidos, ¡coño! No le sacaré una buena chicha. Y si se hace bien, ya os digo que le sacas más que al resto de carteras en hold a lo largo de todo el periodo. Ahora bien, hay que tener escuela para eso. Ya sabéis. Yo os daré buenas notas si os portáis bien. Y si no, os mando castigaos a otro canal. En fin, de verdad, que el esperar un retroceso, cuando hablamos de venga, a ver si ahora hay una corrección y la aprovechamos, no es para comprar mejor, ni de coña. O sea, lo que no has comprado ya, en las partes buenas de compra, olvídate, porque yo no creo que esos precios ya los vayamos a ver. ¿Que puede haber una gran corrección de Bitcoin después de los ETF? Pues probablemente sí, así sea. ¿En qué momento? No lo sabemos exactamente. No sabemos si al día siguiente, si a los dos días, si tres días antes. Vaya, usted a saber. Hay veces que es mejor ver los toros desde la barrera. Pero ante correcciones lógicas, el mínimo que se ve en correcciones es un 20%, que es una corrección normal. Normal en Bitcoin. Por eso que hay mucha gente que os vende que Bitcoin es otra cosa y que no, que esto siempre... No. Y si hay gente que se ha asustado mucho con correcciones del 7, del 8, del 10, cuando venga una del 20, del 30, del 40, vais a flipar. Vais a flipar. Pero es que es ahí donde más dinero se gana. Con mucha diferencia. Esto no quiere decir que se vaya a comprar mejor. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Ya eso ya está comprado. Comprar de 16, de 20, de 22, de 25. Ya están hechas. Tenerlo claro, ¿vale? Y planificarlo bien. Y como estamos hablando en Discord en estos días, os invito al Discord. Tenéis por aquí debajo el link. Cualquiera puede... Todo el mundo es bienvenido. Todos los desgraciados que somos unos incomprendidos, pues, bienvenidos a Discord. Es una comunidad en la que procuraremos estar, pues bueno, unidos. Aprovecharlo. Aprovecharlo, ¿vale? Y aprovechar muy bien lo que viene. Porque esto acaba de arrancar. Simplemente estamos calentando motores todavía. Bien. Dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado. De una forma rápida. Tengo alguna petición por aquí. Tenemos que ver aquí Cava, que nos lo ha pedido Omar. Ah, por cierto. Una cosa que os quería contar, porque le ha pasado a alguien. Ojo, ¿vale? Con las fechas de vencimiento de contratos de futuros. Cuando entras en procurar comprar siempre los futuros en perpetuos. No me compréis los contratos en los que vienen entre fechas, los trimestrales. Porque cuando caduca, te cierra la operación. Si estás en positivo, bueno, pues ni nada más. Pero cuando estás en negativo y estás intentando a ver si sales de la operación porque te has pillado, te puede hacer un poquito de pupa. Así que tenerlo muy en cuenta. Que, bueno, pues todavía, todavía pasa. En fin, venga, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno. Pues una de las cositas, una de las métricas de No Charge, para ver suelos, techos, momentos de mercado, pues aquí tenemos una. Y, bueno, pues como podéis ver, bueno, primero, en primer lugar, esta línea roja, esta línea de 1, en el momento que la pasamos normalmente, estamos ya entrando en tendencias alcistas. Cuando estamos por debajo de ella, pues son tendencias, como podemos ver, bajistas. Esto por un lado, pero, pero, luego aparte, tenemos lecturas que son interesantes, y es que cuando esta línea azul cruza la amarilla hacia abajo, tenemos retrocesos. La cruza hacia abajo, tenemos retrocesos. La cruza hacia abajo, tenemos retrocesos. Pero, ¿qué pasa cuando la cruza hacia arriba? Pues que tenemos ascensos, tenemos ascensos, y tenemos ascensos. Vale. Pues en este caso, en el periodo en el que estamos ahora mismo, vamos a ampliarlo, aunque se nos despiporre un poquito, para ver cómo está la cosa. Ya hicimos, bueno, pues una, ya cruzamos a la alza, empezamos a subir despacito, y luego un poquito más acelerados. Ahora, hemos apoyado ya una vez en la zona, casi la perdimos con una pequeñísima corrección, muy chiquinina, y hemos salido disparados, y estamos yendo a apoyarnos otra vez en la línea. ¡Tachán! Nos puede, podemos utilizarlo de dos maneras. Si la atravesamos hacia abajo, ya sabemos lo que hay, es decir, una vez que tocamos la zona, podemos tonter un poquito en ella, con alguna pequeña corrección, y irnos para arriba, es decir, utilizarlo como soporte, también, soporte dinámico, o, si la perdemos, ya sabemos que tenemos ahí una corrección, no para aprovechar ningún corto ni nada, sino para tener paciencia y decir, oye, vamos a ver en qué punto vuelve a atravesar, o qué punto de suelo, con qué pozornos de soporte, vamos coincidiendo para decir, me voy para arriba. En fin, tenemos un montón, un montón de cositas que hay por aquí. Dicho esto, si tú tienes una estrategia, por ejemplo, basada en Alguajín, Alguajín, muerto, vamos a ponerlo, venga, todo, ya que estamos, ya que estamos locos, vamos a poner un poquito todo, pero vamos a irnos, para no aprovecharnos de este año, de este año, de este año, no vamos a irnos a la realidad, al momento en el que estamos nosotros, y es que al final lo que hacemos es, me paso para arriba, compro, me apoyo, compro, me apoyo, compro, me paso por debajo, zona de compra, ¿no? Pam, paso para arriba, alcista, en el momento que volvamos a tocar, acercarnos, o a irnos para abajo, ya sabemos lo que hay, corrección, y zonas de compra, una, dos, tres, cuatro, llevamos, ¿se pueden comprar los retrocesos? por supuesto, vender una zona, vender otra zona, vender otra zona, si no se medir más allá, algo muy simple, algo muy simple, trading, hold, no, caca, compra abajo, compra balato, 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 ¿vale? Tenerlo claro, en fin, ¿cómo está Bitcoin? Dios, parado, está anclado, se ha quedado aquí, está bien, es decir, ¿qué está haciendo el fin de semana? Pues tranquilo, esperad a ver qué pasa, a ver qué hace el lunes, entre la zona de los 43,5 y los 44,5, venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam, tonteando para. Ahora, ¿qué pasa? Pues es normal, a lo largo del día de hoy, bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco el volumen, pues es lógico, totalmente normal, fin de semana, encima de navidades, ya veréis mañana para saber, si nos dan una sorpresa y nos dan una alegría de las buenas, una alegría de las buenas, muchas veces no significa que el precio suba, a mí no para mí, me alegro cuando el precio baja, ¿por qué? Porque me da una de esas oportunidades, de aprovechar la liquidez, que guardo, por eso siempre la guardo, para poder aprovecharlo, copón, en fin, de momento hicimos aquí este doble suelo en el corto espacio de tiempo, muy bien, lo hemos cerrado perfecto, ahora, vamos a ver cómo acumulamos, yo creo que vamos a seguir a la base, es decir, que la zona de 45, la tenemos que vencer en breve, es la pinta que tiene, ahora bien, estamos teniendo en cuenta que estamos dentro de un canal importante, es en el más largo plazo, vamos a ponerlo en diario, mejor o sea, todo este canal en el que estamos, tarde o temprano, de la parte de arriba, vamos a caer a la parte de abajo, podemos tontear igual que aquí, veis, un poquito zona media, sin llegar abajo, un poquito zona media, sin llegar abajo, sí, perfectamente, podemos hacerlo, y bueno, pues rankear un poquito más, pero, yo creo que el periodo entre lo que es el 10 de enero, ya sabéis, ETFs, y el halving, vamos a tener aquí una zona, pues bastante interesante, en la cual posiblemente vayamos a ver esta zona de la línea de la Aja, zona posible, para aprovechar, esas son las zonas para aprovechar, eso es lo que yo creo, ¿me puede equivocar? por supuesto que sí, puede ser que en vez de, en la parte de los 30, sea en la parte de los 35, por supuesto que sí, tenemos, fijaros el margen que hay, es muy amplio, de 30, 35 y 5.000 pavos ahí, ¿dónde vamos a hacerlo? No lo sé, yo observo el mercado, si lo sigo, me adapto, es lo que tenemos que hacer, si no, mal rollo, en fin, de momento, está muy bonito, está muy bien, en diario, fijaros como, lo interesante que está haciendo, ¿vale? precio, ¿dónde lo tenemos? arriba, en la parte superior, y el RSI, como ha ido, bajando, bajando, ¿vale? está ahí, en mitad de camino, ahí, en tierra de nadie, un poquito, ni en la parte de sobre compra, ni bajando ahí, al 50% RSI, que es donde, tenemos que buscar, pues posiblemente, o empezar a buscar, quizás, una zona de soporte, que nos dé, una entrada interesante, ¿no? una zona de confluencia, ahora bien, en todo este movimiento ascendente, ¿qué tenemos? pues tenemos una línea de tendencia acelerada, bastante clara, pero esta no la vamos a seguir siempre, ¿vale? no nos vayamos a engañar, a ver si, a ver si alguien se piensa, que es que, que es que he visto ahí algún gurú de las finanzas, ¿vale? con esta línea de tendencia, diciendo que es que esto va a seguir para arriba en ese ángulo, y ni de coña, ¿vale? ni de coña, es decir, tarde o temprano, esta línea la va a romper, ¿vale? eso yo creo que, todo ser con cabeza, lo tiene claro, ahora, ahora, de momento, de momento, la zona de soporte y confluencia, la tenemos aquí, en la zona de 42,650, aproximadamente, ¿vale? que además, fue este máximo que hubo aquí, zona superior del TP2, con esta línea de tendencia, pues es una zona, la zona horizontal también que estamos trabajando, pues también está bastante bien, 43,450, bien, o sea que nos estamos moviendo en un rango, bueno, pues tranquilo, para mí el rango importante es este, ¿vale? desde el máximo que hemos hecho, a los 44 y pico, hasta la zona de los 40 y medio, todo este rango, es súper interesante, porque si estamos rankeando, un poquito más arriba, un poquito más abajo, hasta que lleguemos al 10 de enero, pues creo que puede ser, un mercado en el que le estemos sacando, bastante, bastante dinerito, que luego se nos dispare un poco, a la hora del ETF aprobado, ¡ay, venga, va! ¡Qué sorpresa! Han aprobado el ETF, ahora estaría mejor, no, hay un retraso, el que tiene Gary Gensler, pero bueno, hay un retraso, en la aprobación de los ETFs, ¡wom! ¿vale? Ya se ha aprobado la noticia, y una vez que se ha aprobado la noticia, ahora hay que esperar, ahora hay que esperar, una vez aprobados, a que se empiecen a vender, ya hay publicidad, ya se está generando un montón de fumo, ¿vale? en Estados Unidos, para que, oye, eso se compre, ¿vale? Me apunto, en fin, de momento, estamos bien, zona de soporte muy, muy clara, la tenemos, en estos cierres que tenemos aquí, 41,200, y zona de resistencia por arriba, que creo que esta semana la vamos a romper, 44,200, en cuanto, al total market, bueno, pues de momento, sigue en la parte superior, 6 puntos, o sea, 1.62, o sea, maravilloso, lo está haciendo muy, muy bien, y la dominancia de Bitcoin, parece que quiere terminar de romper la línea de tendencia, confirmarnos por debajo, vamos a ver cómo se comporta en los próximos días, pero bueno, tiene una zona de soporte brutal, en la zona de 52, así que bueno, todavía, todavía nos queda, nos queda bastante historia con todo esto, ¿qué tenemos con las altcoins? bueno, Melos, que está, está poniéndose melosa, está poniéndose melosa, muy interesante, de hecho, una primera compra, no sé si voy a hacer mal, depende, ojalá caiga y pueda hacer alguna compra más, así que bueno, ya veremos, es una entradita, que se me viene abajo del todo, pues, ya está, hasta el perro, en fin, ¿qué tienen las altcoins? vamos a la parte más positiva, MWR, 145%, está un poquito más arriba, inclusive, fijaros que se ha venido a la zona importante, ¿vale? Zomana bestial, o sea, se ha metido una pasada de narices, ¿por qué? porque tiene, tenemos, pivote 1, zona de pérdida, resistencia, 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 que la pasó ayer, y hoy, se ha pegado, pues eso, venga, una machada, y ha dicho, venga, vámonos a por, bueno, venga aquí, a por la zona de máximos, Blas, y ahí la clavó, vamos a ver si se desinfla, si no se desinfla, qué pasa, si hay alguna noticia al respecto, ¿vale? Importante, no lo sé, no tengo ni idea, pero ahí está, yo me voy a la gráfica, PHB, ¿vale? Phoenix, ahí lo tenemos igual, máximo histórico, tremendo, ¿vale? RMR, ¡ba! Tacatás, de momento, igual, zona bastante importante, veis que es una zona de máximos súper importante, ahora debe de consolidar el movimiento y seguir, pero muy, muy bien, Kusama, 22%, tres cuartas de lo mismo, la zona más potente o más importante de arranque, ya la pasó, a por el objetivo, que son estos máximos, que los tenemos ahí marcados, zona de 47, 48, así que muy bien, K, 16,5%, tres cuartas de lo mismo, haciéndolo bastante, bastante bien, y además ha consolidado, ¿veis que aquí ya ha consolidado? Dije, en un momento que lo consolide, se nos viene a la parte superior, pues mira, ha consolidado, y nada, ya tenemos ahí, de momento, otro 25% tiene que llegar más o menos a la parte superior, así que muy, muy bien, de verdad, Cirrus mina también un 15%, tres cuartas de lo mismo, rompiendo la parte importante, es decir, la parte de arranque, simplemente, ¿vale? Todo está en la zona de consolidación, pues digamos, de consolidación de acumulación, una pérdida importante, coge dinerito, empieza a subir, y fijaros lo que pasa, ¿vale? Y está pasando con todas las alcunches, hay alguna que veamos un poquito más retrasada que otras, ¿vale? Esta tiene un esquema un poquito diferente, LID, porque también ha tenido un cierto invierno diferente, pero muy bien, STX sigue al alza, a ver si llega a la zona objetivo, de momento, primer objetivo ya está cumplido, que es este pivote, ya lo ha tocado, pero bueno, la zona de 1.77, 1.75, creo que es importantísima, y bueno, pues todavía le queda un pelín para poder llegar, ya está ahí, 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 Phantom, que mucha gente está en Phantom, tres cuartas de lo mismo, a los pivotes importantes, va llegando, ya a la zona de los pivotes anteriores, está en ella, entonces a los 60 centavos, le queda muy, muy poquito, Van, One Earth, Piro, One Riff, Solana, que está inconmensurable, tremendo esta Solana, los Melon, también un 5%, vamos a ver Solana, que bueno, también la tenemos en cartera, y bueno, pues ahí sigue 102, ha roto la barrera psicológica de 100, tendrá sus retrocesos, vale, pues igual, quien quiera aprovechar Solana, que tiene mucho que andar este ciclo Solana, de verdad, o sea, pues bueno, pues ahí lo, hay cada uno que lo aproveche, audio, otra, otra, bueno, pues, es un poco diferente a Melos, pero también tiene chicha, muy importante para sacarle, en cuanto a, que vayan dentro del mismo sector, ¿no? Inyected, 4.75 al alza, igual, es que voy a decir, pues está en cartera, fantástico, tendrá su retroceso, y será de aprovecharlo, muy, muy, muy bien, porque, es lo mismo que cuando viene un retroceso de Bitcoin, tenemos, entre comillas, ¿no? Esa seguridad psicológica, si yo tengo un retroceso de Solana, de un Inyected, de un top, con más seguridad voy a invertir, ¿no? Creo que eso es lo que buscamos, no lo sé, a la gente que diga, no, no, yo no busco seguridad, yo busco dinero, es que, amigo, luego cuando se dé la vuelta al mercado, y esa seguridad no la tengas, y ese dinero tampoco, ya me lo contarás, ¿vale? Entonces, cuidado con el riesgo, adaptar bien la cartera a vuestra versión al riesgo, y, a lo que realmente queréis hacer, no, yo lo voy a meter todo en este valor, yo lo voy a meter todo en este valor, cuando venga un retroceso, menos van a sufrir, ellas y nosotros, las que tengamos, ¿vale? Compound, un 4%, también, muy, muy, muy bien, ahí está, primera, primera zona superada, ya estaba atacando las partes superiores de la zona anterior, bueno, pues a, por las 75, quedan 20 pavetes ahí importantes, a, que, que yo creo que, si no lo hace antes de, antes de primeros de año, pues, bueno, irá un poco en un perín de retraso que los demás, en fin, vamos a ver Cava, porque me la ha pedido Mar, si Mar lo pide, pues, hay que, hay que hacerlo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Cava, Tacatas, hoy está, más o menos plana, con un porcentaje de chiquitín, es de las que vienen un poquito más retrasadas, pero, a ver, a mí no me cabe duda, de que va a irse, de momento, para empezar al 1,25, ¿por qué? Muy sencillo, fijaros como hizo un suelo, automáticamente se nos vino a una zona en la que ha estado acumulando, todo esto es una zona, de acumulación, y lo mismo que han hecho absolutamente todas las altcoins, después de la zona de acumulación, hago una caída, coger dinerito y empiezo a subir, vamos, me está costando, pero cuando se mueve el dinero de unas a otras, de otras a unas, ¿qué le hace falta Cava? Pues un equipo de marketing un poquito mejor, nada más, nada más, en el momento que los toques, la gente se fijará más, irá a Cava, pero que va a ir, tampoco, no me cabe duda, no me cabe duda, entonces estamos en una zona que es de soporte, que hemos visitado varias veces, y hemos superado varias veces, de esa zona tenemos el arranque con un máximo retroceso, máximo superior retroceso, a zonas superiores al mínimo anterior, ¿qué nos queda? Intentar ir allá a la zona de los 0,95, 0,96 aproximadamente, pasar este máximo, que es el objetivo actual, que antes se nos viene al soporte, pues era una zona de compra, si es que ya nos lo ha dicho varias veces a lo largo de estos días, tened en cuenta que la primera vez que pasó esa zona ya fue el 10 de noviembre, a partir de ahí, un mínimo el 22, otro máximo el 8 de diciembre, un mínimo aquí el 13 de diciembre, y bueno, pues estamos camino de intentar buscar otra zona de máximos, que ya sabemos que, bueno, ya sabemos, ya vemos que lo hace con mucho pico y pala, pim pam, pim pam, pim pam, subida, retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso fuerte, zona de soporte, pam, toque, ¿veis? me apoyo, la paso, me apoyo, me voy arriba, hago un máximo, vuelvo a la zona de soporte, bueno, pues encima la he probado dos veces, con un doble suelo, ¿qué normalmente se suele significar este doble suelo? Pues que va a hacer esa W, pam, pues claro, no podamos esperar que lo voy a hacer de golpe, sería maravilloso, sería fantástico, si todo fuera así de fácil, sería fantástico, ¿vale? Entonces, los 0,88, siguiente objetivo, y a partir de ahí, a por los 0,95, ¿vale? Eso creo yo, pues como mínimo 0,93, ¿vale? Que es la zona justo en donde tengo ahora mismo el cursor, soporte, que no debería de perder, aquí, 0,69, ¿vale? Estos cierres que hay aquí, con este que hay aquí, ¿vale? Esa zona, debería ser la de no perder, que la pierde, sería una compra tremenda, muy, muy buena, muy buena. En fin, no me habéis pedido más, como es sábado, tampoco me quiero enrollar demasiado, vemos a, a Monero contra Bitcoin, que ya sabéis que me gusta mucho, 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 mucho verla, bueno, pues ahí está, tonteando en la parte de abajo, te hace una zona de acumulación, acumula, 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 cuando acumulo mucho en una zona y comprimo el precio, ¿qué pasa? Pum, pego una subida, y ¿qué hace Bitcoin? Pum, baja, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Bien, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin, vamos a irnos a una hora, venga, muestra, tonteando, nada, ¿ves? Toda esta zona que fue una resistencia, la hemos pasado, nos hemos apoyado en ella un montón de veces, y ahora que hay que ir, pues intentar pasar todos estos máximos que hay aquí, ¿a para qué? Para ir a por los relativos anteriores que tenemos, que son magníficos y maravillosos, pero, fijaros, que, esta vez, esta caída, para ir a por el máximo, pues todos estuvimos tonteando por la zona de 50, y bueno, pues nos vinimos aquí. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Tonteando por la zona de 50. ¿Nos iremos arriba? ¿Nos iremos abajo? Próxima aventura en tu gráfico. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Haber. Chao. Gracias.